Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título estamos aquí en Liu Liu, su tienda favorita de lencería, tienen mucha mercancía nueva y bueno venimos a grabar exclusivamente la lencería nueva que llegó porque ya es bien tarde quiero enseñarles que ya todos se fueron, solamente estamos aquí haciendo un pedido y vamos a mostrarles qué cositas nuevas les llegaron vamos a empezar con Dul que aquí está, yo sé que a todas y a todos les encanta que ella las atienda está aquí Dul, está aquí Sandy, la bebé y también está con nosotros Carlos que está de este lado atendiéndolos por el teléfono, ya saben que él es el que los atiende aquí en Peña y Peña, todos los datos de la tienda se los voy a dejar aquí abajito en el primer comentario y en la cajita de información, así que vamos a empezar Dul con las cositas nuevas que te llegaron sí, nos llegó brasierende, nos piden mucho muy colorido ay qué bonito está tienen estampados diferentes este es de muchos broches, ¿verdad? son seis broches este no me piden mucho y solamente llegaba así ajá, en listo ahorita viene el verano qué bonito, ¿cómo ese qué precio tiene? ocho cincuenta la docena la docena vean, en copa de ok vienen estos, son diferentes floreados este es como que la flor un poquito más compacta y este viene más este, como más amplio pero están muy bonitos ay qué bonito ajá en B llegó arnés, como este llegó este llegó el de arriba está muy padre, todos son de cuatro broches ajá ok ese en C en B que este, te lo mostramos ay pero ese está bien hermoso todavía la semana pasada, está muy bonito, ¿eh? ok estos, ¿qué precio tienen? todo ese siete cincuenta siete cincuenta, la docena la docena, ajá este también está bien bonito este es el único que sale en siete ochenta pero por los broches ah, son seis broches también ajá ajá esto, bueno, los tops que siempre vienen en colores neón mañana los montamos no hemos podido montar porque hemos tenido bastante gente pero vienen en colores neón y vienen como dos modelos extras ¿ah, sí? sí y bueno, esto es para que pidan fotito hermosas ustedes pueden hacer captura de pantalla de los modelos que están aquí pero también pueden solicitar al número de WhatsApp los nuevos modelos ajá ok de Liu llegó también nueva temporada no nos ha dado tiempo de exhibir mañana ya tienen montados todos los colores nuevos son como cinco colores nuevos que también se ha vendido muy bien mira, como esto que acaban de sacar esto que acaban de sacar ay, está bien bonito esto que también acaban de sacar este está en cuatro ochenta, ¿verdad? cuatro veinte cuatro veinte la docena la de arriba y se pueden llevar surtido ay, este está bien bonito este está muy bonito y este viene por tallas ajá como ya estamos metiendo nos tenemos que compactar el sport del deportivo que se lo llevan bien el copa A el deportivo copa grande los coordinados copa grande que siempre les han gustado el spree ¿estos qué precio tienen? el spree te sale en mil cuatrocientos sesenta por docena ciento cincuenta una pieza ok, ahí está y el copa D este mil trescientos la docena mil trescientos este que es el que se ve bien caro pero está muy barato este en cuánto está mil dos sesenta la docena vean qué cosa tan hermosa y vean qué bonitos colores ¿se puede mostrar? sí vean qué bonitos colores está muy bonito vean ese está súper súper bonito y este es otro modelo también está padre este es otro modelo y ese es el mismo precio ajá aparte les podemos les damos las corridas a las docenas escogidas como ellos deciden este lo mandamos mucho fuera lo piden mucho está bien bonito ese ese no lo había visto sí está muy bonito tiene arnés así es cierto y este también llegó del de noventa pesos el famoso de noventa pesos ok todos estos son de noventa ¿verdad? todo, todo todo, todo, todo vean qué bonito en este que es tanga son los últimos de tanga este también es tanga aquel es bikini este también está muy bonito y de este se pueden llevar surtido es el que siempre piden noventa pesos por docena o sea les quedan mil ochenta la docena de coordinado para que ustedes lo vendan en doscientos pesos o depende de donde sean lo pueden dar un poquito más elevado vean qué cosa tan bonita se pueden llevar así coordinado de bralet coordinado de brasier coordinado así de algodón este acaba de llegar también este también es de los de noventa qué bonito este se ha venido padre porque viene muy amplio oh si es cierto ese estira bastante y el top también oh si es cierto y se vende bien la tela está muy suavecita muy bien esto es de los nuevecitos que llegó y bueno repetimos siempre el algodón siempre lo piden el bralet son varios modelos entonces este está bien bonito sí 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 está muy padre y ahorita pues recibimos bastante de estos para que lo pidan del calvin plain y pink este viene la docena así sí armada ok y das mitad y mitad mitad calvin y mitad pink y no trae tres marcas trae calvin bebé y pink para que vaya super bien y este viene el resorte bordado ¿verdad? sí no es de ese que lavas y se cae no está muy padre lo vende bastante bien aquí ok ese por dos ¿en cuánto está? 1.500 1.500 pesos lo tenemos más barato que mucha gente así es que se vaya rápido y ya saben que aquí con Liu tienen excelentes precios y D desde 6.50 el D de 6.50 que llegó ese está muy padre ah este es nuevo este es copa D ok este este y este este también 6.50 ¿ese también es copa D? sí es copa D 6.50 ok qué bonito está sí está muy lindo los colores están muy bonitos ¿este qué copa es? ese es económico ese es el chino económico es copa B está amplio ajá ¿y este qué precio tiene? este está bien barato este es de 390 la docena 390 la docena ok aquí el barato ¿este qué precio tiene? 850 todavía las últimas corridas de 850 la corrida son 24 piezas hermosas viene surtido en tallas y en colores para las que son nuevas y no saben cómo trabajan aquí con Liu ¿este también es de 850? sí está bien bonito está bien bonito y llegan 5 modelos mañana nuevos aparte de todo lo que hay son como 7 modelos lo que hay nada más que por la cuestión de que hay mucha gente no bajamos así como que ok recuerden que ellos tienen 2 tiendas y en ambas tiendas tienen los mismos coordinados tienen lo mismo la misma mercancía la van a encontrar aquí y en Canal del Norte y bueno mis hermosas eso es todo espero que este video les sea de muchísima utilidad para que hagan sus pedidos hagan capturita de pantalla manden su whats al teléfono que les voy a poner en la cajita de información y en el primer comentario y eso es todo hermosas es súper súper rápido pero les queríamos avisar porque si no la mercancía se acaba y luego las bonitas foráneas ya no alcanzan mercancía nos vemos mañanita en un nuevo video bye bye bye